El líder libio, Muammar el-Gaddafi, se encontraría en una localidad fronteriza con Argelia, esto según medios internacionales. El portavoz militar del autoproclamado Consejo Nacional de Transición ha expresado no tener ninguna información sobre el líder libio, pero sí de dos de sus hijos. No puedo confirmar esta información. Lo que sabemos es lo que podemos confirmar. Que Seif al-Islam se encuentra en la ciudad de Benihualit y su hermano, el Motasem, en la ciudad de Sirte. Más de eso, no podemos confirmar otras informaciones.